Hello, hello, bienvenido a Fazbear Entertainment Hello, hello, no creerás hasta que estés bien muerto Hello, hello, bienvenido a Fazbear Entertainment Hello, hello, no creerás hasta que estés bien muerto Hoy es mi primer día aquí, tengo que esforzarme y conseguir Quedarme y mantener este trabajo Soy el guardia del local, una pizzería muy normal Llena de animatrónicos extraños Me siento en la oficina, un tipo un mensaje me dejó Vigilo las cámaras y todo, parece estar normal A las 3 de la mañana, vi como algo raro sucedió Esos animatrónicos andaban sin control Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Me llenaron de terror Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Hijo de Freddy Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Se acercaron donde estoy Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Vaya suerte para mí, no lo puedo creer Tan sencillo que lo vi, mira lo que encontré No sabía si volver o marcharme a las 6 Y no preguntar ni por lo que gané En mi casa decidí que quizá fue un error Ella había un reparado a ese conejo El dinero estaba mal y tuve que aceptar Seguir trabajando en ese lugar Y me preocupó El mensaje que dejó Alguien ya sufrió Una morvida Morvida 7 Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Me llenaron de terror Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Hijo de Freddy Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Se acercaron donde estoy Freddy, Bonnie, Chica y Foxy La noche no iba bien No sabía qué hacer Estaba en peligro Y no entendía bien por qué Y me encerré A los ojos los miré Era como si me conocieran de otra vez No sé qué pasó de golpe Todos me atacaban Toda la energía yo gasté Y el osos se acercó hasta mí Se puso a cantar como si no ocurriera nada A oscuras y en silencio me quedé Y desde entonces me olvidé Hello, hello Bienvenido a Fazbear Entertainment Hello, hello No te irás hasta que estés bien muerto Y ya está Gracias 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 por ver el video.